En una charla encabezada por la Oficina de Protección de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes de la Gobernación de Arica, apoderados del Liceo A1 conocieron la importancia de los derechos de la infancia. En una noche donde la participación de los padres y apoderados destacó, se realizó el primer taller sobre los derechos de la infancia, oportunidad en la que se explicó respecto a derechos y deberes de los pequeños, así como también cómo detectar la vulneración de derechos y qué hacer frente a ella. Hoy estamos reunidos junto con los apoderados del Liceo A1 para dar énfasis a uno de los mandatos principales de nuestro presidente Sebastián Piñera, que es los niños, la infancia, la protección de la infancia. Como Gobernación de Arica nosotros tenemos a cargo la Oficina de Protección de Derechos, con la cual estamos trabajando y haciendo una actividad mancomunada con los apoderados, con los colegios, con la sociedad en general. ¿Para qué? Para dar énfasis a lo que es los derechos de los niños y poder detectar así también cuáles son los focos de vulneración de aquellos derechos y que estamos nosotros para capacitarlos a todos, para prestar compañía, para prestar ayuda y apoyo porque los niños están primero. El director del Liceo A1, Juan Jordan Arias, destacó la actividad y agradeció a la Gobernadora por entregar una información valiosa que les permitirá sumar técnicas para dar un mejor apoyo a los pupilos. Bueno, primero quiero agradecer a la OPD por darnos esta oportunidad de dirigirse a los padres apoderados, de la cual estamos trabajando mancomunadamente y que nos ha dado mucho apoyo para los padres apoderados de nuestra institución. Esta charla que estamos dando nosotros por intermedio de la OPD y con la encargada de convivencia escolar y los directivos es para darle un apoyo a los padres apoderados y poder ver métodos o otras posibilidades para dar un mayor apoyo a sus pupilos y que puedan estar de mejor manera en nuestra institución y así tener un éxito en lo que es la educación en el liceo de alta exigencia que en este momento el ministerio nos ha otorgado esa distinción que es el único colegio liceo municipal de nuestra comuna. En realidad es necesaria porque nosotros también trabajamos con redes y que de acuerdo a las directrices de un director es también apoyarse con redes externas y así como hemos traído a la OPD, hemos traído a investigaciones, carabineros, a dar charlas de diversas índoles como apoyo estratégico hacia los apoderados y hacia los alumnos. La actividad que se embarcó en una reunión de apoderados del liceo A1 fue organizada por la Oficina de Protección de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes de la Gobernación Provincial de Arica. Hasta aquí las informaciones, les esperamos mañana en este mismo horario, que tengan muy buenas noches. AMIDAP, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivisión.